Mi cama está rota, se rompió Y se ve mi grano, Dios mío Buenas noches gente, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a celebrar Halloween No me dejaron salir, entonces acá estamos Sufriendo Pero no importa porque Sí, ya sé, ya sé, no salí, estoy aquí En mi cuarto sola, como siempre No me dejaron Hoy vamos a ser felices Aparte que no hay nadie en mi casa, entonces vamos a aprovechar el momento Vamos a llamar a esta playlist 31 Por Halloween Estoy viendo todas mis canciones Y mis gustos han sido expandidos Claro que sí Me fui al baño Y me preparé para esta noche Y me iba a decir esta noche de pasión No sé qué tiene en la cabeza, de verdad ¿Qué? ¿Qué estoy pensando? This is for gay people Literalmente La escuché y lo primero que me dijo mi hermana fue Esta canción es para gays Pero es buenísimo, me gusta Esta canción es de Tracy Van Este hombre, o sea, yo vi un comentario ayer en TikTok que decía Literalmente quiero la straight version de Tracy Van O sea, imagínate ese hombre Si fuera straight Yo lo quiero también Este señor también Voy a decir Voy a decir Hizo un videoclip Como mujer es hermoso Es hermosa, es hermoso Como literalmente la supermodelo O sea, qué bendición Como hombre es perfecto Y como mujer también Me debería como que parar Sí ¿Sabes qué pasa? Ay, mi tía está al lado Entonces hay filtros Tampoco puedo hacer una bulla extrema Y aparte mi hermana también está durmiendo Así que mentí Y no estoy sola Leí que esta canción está súper infravalorada Y sí Esta canción es buena Esta canción literalmente es para Kendall No hay otra explicación Hablando de Bad Bunny El álbum le doy un 7 de 10 Tipo, mucho ego, amigo Mucho ego Esta mujer lo hizo todo bien Nada más que decir Debería como que saltar O algo así No, no puedo saltar Ay, no sé si puedo mostrar esto Mi cama está rota Se rompió Esta canción es nueva Nueva en mi playlist De My Skin Un saludo a Damiano Te amo Otra noche que... Esta canción Si se da remix Ha vuelto a la vida Literalmente Esta canción es de 2018 Esta es de mi adolescencia Te lo juro Te lo juro Así por Dios Yo recuerdo cuando salió Yo recuerdo cuando hablaba Con mi amiga de esta canción Y ahora ha vuelto a la vida Por TikTok Pero yo soy de los reales Nadie de esta generación nueva Entendería el sentimiento Esto es un sentimiento Me dice la... Se acabó mi batería Es real, esto es real Se acabó mi batería Es real, se acabó Siempre me pasan estas cosas Tengo mala suerte, de verdad Esta canción me da ganas De aprender a manejar La canción es para un mood Irte a un road trip Voy a ver si me sale el baile No creo, la verdad No sé bailar Creo que uno de los mejores de Argentina Es Trueno Es algo distinto Para mí debería ser el uno mundial De Argentina Luego de Duki Obvio Esta canción La descubrí Así súper random Es un temón O sea, cómo no es hit Se me fue la batería otra vez ¿Cómo es posible este suceso? Duro Esta canción es hit de TikTok Pero también hit de la vida Y quiero aclarar algo Yo conocí a Badjal Antes de su revolución en TikTok Literalmente yo Soy fan de Badjal desde siempre Me sé todas sus canciones Solo para aclarar Esta canción es un temón También La serie está cancelada De Wicked Cancelada Recientemente comencé a escuchar mucho El Fercho Y esta canción es una obra de arte Hace tanto no salgo de fiesta Que no sé cómo sería Cantar el Fercho En una fiesta Así de grave estamos Nada mío Me volví loca Escúchame Oh my god You look like my next mistake Obviamente no voy a ir a Leras Tour Claramente no Primero que O sea, vine a Latam Vine a Latam Sí, vine a Latam Argentina y Brasil creo Y voy a ir al cine Porque lo del cine es un desastre O sea Perú No solo es Perú Toda Latinoamérica se volvió loca O sea, vi a una chica que fue con su vestido de quinceañera Al cine Tercer mundismo En su máxima expresión Esta canción no obsesioné Escúchame Estoy como que muy obsesionada con Bad Bunny Pero del pasado Yeah, 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 yeah Unas ganas de ir a Nueva York Pero extremas Unas vacaciones en Nueva York Pero solo yo, claramente Esta canción será cuando De mi glow up In the city of LA También me quiero ir a Los Ángeles En otras palabras Me quiero ir a Estados Unidos ¿Será posible? No lo sé Creo que perdí mi visa Dios mío ¿Se ve bien? No lo sé 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 Este junto es el mejor Escúchame La próxima visa rap session Va a ser yo un Mico Apostamos Real Beals Esta super infravalora Todos son unos temasos de verdad No me alcanza el alma Para cantar los choritos Está viniendo a mi familia Lo cual es un suceso triste porque Se acabó mi diversión Esta es mi canción Literalmente Esto me pasa siempre Bueno, pasaba Ahora ya no salgo Que literalmente Con lo tomaba Me revelaba Literal Con toda mi vida Creo Lloraba Igual es de familia De familia De familia De familia De familia No, no, no.